Largas filas se vieron hoy en la Embajada Venezolana en Lima, Perú, ya que un gran grupo de ciudadanos venezolanos se acercaron a ella para solicitar acogerse al plan de retorno que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro, tras denunciar una campaña de xenofobia contra sus compatriotas en el país andino. Según funcionarios de la Embajada Venezolana en Lima, las personas que hasta el momento han solicitado acogerse a esa medida son unas 400, aunque EFE pudo constatar que en la sede diplomática había tan solo unas decenas, entre ellas varias que hacían otro tipo de trámite. En el exterior de la Embajada varios de los venezolanos consultados señalaron que han decidido acogerse al plan de retorno porque desean estar con sus familias, no han conseguido trabajo o han sido víctimas de xenofobia. Así lo dijo el venezolano Pedro José Pérez. Estrallan su familia, cada quien tiene su razón para regresar, tiene motivos muy fuertes, le hace falta la base de toda la sociedad, su familia, como te vuelvo a decir, y que algunos no encontramos trabajo, tampoco, no hay empleo. Ahorita yo creo que Perú no tiene la capacidad para no empleo a todos los venezolanos que estamos llegando al país. Maduro ordenó este lunes crear un puente aéreo denominado Vuelta a la Patria para el retorno de los venezolanos interesados en regresar.